La agricultura en el Anáhuac. El detonante civilizador para las seis civilizaciones con origen autónomo del mundo fue indiscutiblemente la invención de la agricultura. Al pasar de ser nómadas recolectores cazadores a ser sedentarios y disponer de grandes tiempos de descanso por la agricultura e invertirlo en la creación del conocimiento a partir de la observación, análisis, reflexión, síntesis y transmisión del conocimiento. La experta afirma, la invención de la agricultura fue en realidad un proceso muy prolongado que tuvo lugar en el área en el curso de varios milenios a partir de hace 8.000 a 10.000 años, según indican los fechamientos más recientes logrados con las nuevas tecnologías. Teresa Rojas. El periodo preclásico representó un milenario esfuerzo de nuestros viejos abuelos, no sólo para humanizarse, sino para humanizar el mundo que les rodeaba, porque los seres humanos, para los antiguos mexicanos, son el principio y fin de la creación y los encargados de su preservación y su desarrollo hacia lo perfecto. Este elemento filosófico es muy importante para comprender las culturas del México antiguo. En efecto, mientras otras civilizaciones pretenden dominar, explotar y transformar a la naturaleza, ubicándose como la cima de la creación universal, para los antiguos mexicanos, el objetivo del ser humano es apoyar el proyecto creador de los dioses y humanizar al mundo, tomando a la tierra como su madre querida, Tonatzin. El experto afirma, el hombre es la medida de todas las cosas, decía el griego otorgando al ser humano una suerte de dominio sobre el mundo. Mata y come, dice Dios al hombre en el Nuevo Testamento. Así, las dos vertientes de la cultura occidental, la helénica y la judio-cristiana, atribuyen al hombre para subsistir el dominio de las cosas y la autoridad para destruirlas. Moralmente y muy por encima de tal concepción, el antiguo indígena mesoamericano, como se desprende de sus imágenes y de sus textos, proclama la suya. El hombre es el principio de la creación del mundo y el encargado de su alrededor. Así es como se atribuye la cultura que hoy somos, hasta hoy exclusivos herederos. Intentemos, pues, comprenderla en sus raíces y frutos, para conocerla, qué es lo que somos, qué lo que debemos de ser. Bonifaz Muño Si bien se supone que los viejos abuelos iniciaron la agricultura y la invención del maíz en el sexto milenio antes de Cristo, lo cierto es que aparecerán las primeras formas culturales que los especialistas han llamado Olmecas, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, entre los estados de Tabasco y Veracruz, pero que, indiscutiblemente, se dieron en todas las culturas, pero en una fase que llamaremos Olmecoide o de influencia Olmeca, pequeñas aldeas donde se empieza a expresar todo este vasto e inconmensurable conocimiento del universo, la naturaleza, la vida, la muerte y el ser humano frente a lo divino y lo sagrado. En estos aproximadamente 4.500 años de desarrollo cultural endógeno, desde la invención de la agricultura hasta la formación de la cultura Olmeca, los viejos abuelos inventaron, descubrieron, elaboraron, procesaron y sistematizaron toda esa sabiduría que aparece 1.500 años antes aproximadamente del inicio del esplendor o florecimiento del México antiguo en el periodo llamado Clásico. Los investigadores extranjeros han pretendido desaparecer de nuestra historia antigua estos valiosos 4.500 años, restando la importancia. En efecto, desde la invención de la agricultura hasta la irrupción de la cultura madre, no se le da mucha importancia en los textos de los investigadores y es casi inexistente en la llamada historia oficial que inicia desde la aparición de la cultura Olmeca. Pero los Olmecas no fueron creados por generación espontánea, fueron cuatro milenios y medio de intensa investigación y sistematización de la experiencia humana de vida. El experto afirma, de hecho, la conclusión a que nos vimos obligados a llegar fue que en la época prehispánica los sistemas de cultivo habían alcanzado niveles de eficiencia y de productividad comparables si no superiores a las formas contemporáneas más avanzadas. La leyenda de una agricultura de mera subsistencia, o bien capaz de solamente generar escasos excedentes, quedó destruida. Ángel Palerm El gran legado de sabiduría en la producción de alimentos en gran parte se ha perdido en los últimos 50 años por las cerradas y absurdas políticas económicas de los criollos neocoloniales. Pero esta sabiduría no se ha perdido y será una de las riquezas culturales con las que se enfrentarán los desafíos venideros. Debemos de revalorar y preservar el acervo de información y experiencia que poseen nuestros abuelos en las comunidades indígenas y campesinas para formular un nuevo proyecto de desarrollo humano que se apegue a nuestra milenaria civilización.